Con todos ustedes, Raúl Arevalo y Danilo Fernández. Muy buenas noches. Buenas noches. Y los nominados al Goya a Mejor Película Documental son... Cantábrico, los dominios del oso parma. Dancin' Beethoven. No quiero. Muchos hijos, un mono y un castillo. Tienes película para público, es película para ser. Saura. En mis películas hay mucho de autobiografía, pero siempre muy transformada. Y el Goya es para muchos hijos, un mono y un castillo. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Javier, que mi madre le ha dicho ayúdame, ayúdame. Bueno, esto... Ay, madre. Esto quiero compartirlo con los demás documentales nominados y me gustaría pedir un aplauso enorme para ese gran Carlos Saura. Lo cual admiro tanto, tanto. Y me gustaría durante estos 14 años... Mucha gente me ha ayudado, mucha gente del cine, muchos amigos. No me da tiempo a nombrar a todos, pero os llevo en el corazón y quiero que sepáis que estoy en deuda con vosotros. Y bueno, quiero entregar este Goya a la persona que realmente se lo merece porque estoy aquí por ella y ella es Julita Salmerón, mi madre. Gracias. Pesa mucho. Gracias a todos, por favor, por vuestros aplausos. Gracias. No puedo sujetar este monstruito. Guárdatelo tú. Bueno, yo no sé qué decir. Estoy en la dada. Después de... Gracias. Como ves que somos tocallas, ¿eh? Somos tocallas. Bueno, pues después de ver tantas actrices, actores, guionistas, tanta gente... ¿Qué hago yo aquí, Dios mío? ¿Qué hago? ¿Qué hago yo aquí? Soy insignificante. Eres fantástica, mamá. ¿Qué pasa? Eso lo dices tú porque eres mi hijo. Si no, ¿de qué? Bueno, pues estoy tan feliz, tan feliz, casi como que el día que me casé con mi maravilloso marido. Ahí está. Ahí está. Mi padre. Gracias, papá. Eres un modelo para mí. Eres maravilloso. Gracias. 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 Lo siento, Antonio, pero después de ti el más guapo es Javier Bardell. Bueno, los deseos de mi vida, los que hayáis visto la película, y si no la habéis visto, ir a verla rápido, pues son tres deseos que ya lo sabéis, ¿no? Pero el último deseo no lo he podido conseguir, y es adelgazar. Bueno, no sé qué decir más porque estoy muy agradecida a toda la gente que ha visto la película, a los que están viendo por televisión, a mi familia. Estoy como loca de felicidad porque ¿qué hago yo aquí, una mujer insignificante, ante un espectáculo maravilloso como es el Goya? Que me van a conocer en toda España. Oye, no voy a poder ir a la compra con el carrito. No voy a poder. Bueno, pues entonces quiero la parte que me corresponde de... Todo esto tuyo, mamá. Bueno, te lo regalo. A mí ya no me cabe en mi casa. Bueno, ya no sé por dónde yo se me va el lleno. No, la parte que te corresponde. Ah, por la parte que me corresponde quiero dedicárselo a todas las madres. ¡Bravo! Bueno, y por no menestruciar a todas las mujeres, porque las que no son madres algún día serán y si no son estupendas. Bueno, pues ya he terminado. Solo quiero darle gracias a mi abuelita, que gracias a ella, gracias a su vértebra, estamos aquí. Adiós. Amor, te quiero. Gracias por todo, Bea. Chao. Chao. Gracias.